Estar en una relación es un trabajo duro, pero también muy gratificante. Sabes que te gusta mucho el hombre, pero empiezas a tener dudas sobre sus intenciones. Hay algo que simplemente no te late en la relación. Y llegan a tu mente pensamientos sobre si te estará usando. Si te preguntas del por qué te está usando, aquí te voy a dar unas señales de las cuales tienes que estar atenta. Si alguna de estas coincide con tu relación, es hora de correr. No camines. Corre y sal inmediatamente de esta relación. Mi nombre es Patricia Reddy. Soy certificado Life Coach. Estoy aquí para darte consejos sobre el amor y las relaciones de pareja. Este espacio tiene como objetivo ayudarte a construir excelentes relaciones para que puedas ser feliz con la gente que amas. Corazones, esta es la primera parte del video. Estaba tan largo que lo dividí en dos, así que en total son 20 puntos. Entonces, comenzamos con esta primera parte. Y bueno, ¿por qué podría estar usándote? Si tienes la sospecha de que tu hombre te está usando, una de las primeras preguntas que podrías hacerte es ¿Por qué? ¿Por qué me está usando? Desafortunadamente, no hay una respuesta directa para esta. Un hombre podría estar usándote por una amplia gama de razones diferentes. Y estas son algunas de las más comunes. Quizás, él solo está contigo por sexo. Algunos chicos simplemente no quieren una relación comprometida, pero están muy contentos de tener sexo contigo. O también puede que él está detrás del dinero. Te encuentras pagando por él mucho más de lo que él paga por ti. Y lo apoyas económicamente. Él podría estar en la relación por el impulso del efectivo. O quizás busca un impulso de ego. A algunos chicos simplemente les gusta tener una chica bonita colgando de sus brazos. Le da un buen impulso a su ego. Incluso si no está interesado en la relación. O quizás está tratando de poner celosa a otra chica. Cuando te está usando para llegar a otra chica y ponerla celosa de tu relación. Hay tantas razones diferentes por las que un chico podría estar usándote. Ninguno es mejor que el anterior. Lo mejor que puedes hacer es identificarlo de inmediato y salir de esa relación lo más rápido posible. Te mereces mucho más que eso. Te mereces lo mejor. Voy a empezar con las 11 grandes señales en esta primera parte de que te está usando. Uno. No se abre contigo. Si evita hablar contigo a toda costa, es probable que se deba a que no quiere acercarse. Pruébalo haciéndole unas preguntas como ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Se llevan bien todos? Presta atención a sus respuestas. Ofrece respuestas de una palabra sin entrar en detalles. Intenta evitar ciertos temas por completo. ¿Evita hablar de las cosas tan personales? Está evitando acercarse a ti. Una simple pregunta acerca de lo que hará el fin de semana podría ser suficiente para darte cuenta de cuánto quiere acercarse a ti y sepas de su vida. Dos, no pregunta por ti. Al mismo tiempo, presta atención a cuánto interés muestra en tu propia vida. Si le gustas a un chico y quiere estar contigo, entonces querrá conocerte mejor y sumergirse en tu vida personal. Piensa en las preguntas que mencionamos anteriormente. ¿Pregunta por tu familia? ¿Sobre tus hermanos? ¿Sobre tu crianza? ¿Le importa siquiera lo que haces el fin de semana? La falta de interés es un gran no-no en una relación. Probablemente te esté usando por otra razón. Da un paso atrás en la relación para que puedas ver esto por ti mismo. Tres, él depende económicamente de ti. Te gusta el tipo, así que estás dispuesta a desembolsar algunos dólares extras aquí y por allá para cubrirlo todo. Pero esos dólares extra se convierten en mucho más. Pronto descubrirás que eres tú quien paga la cena, las bebidas y en algunos casos cuando él se queda en tu casa, también depende de ti pagar el alquiler. Ese no es un novio, ese es un amigo que te está usando. Empieza a pedirle que pague sus propias cosas. Si está interesado en ti, se va a quedar. Si no es así, va a desaparecer lo suficientemente rápido. Cuatro, él no se desvive por ti. Cuando sales con un chico, quieres que sea alguien que dejará todo si lo necesitas. Ya sea que tengas que asistir a un funeral o te encuentres varada al costado de la carretera con una llanta ponchada. ¿Está él allí? ¿Aparecería en la puerta de tu casa con una caja de pañuelos y un hombro en el que apoyarte cuando hayas tenido un mal día? ¿Hace todo lo posible para hacerte saber que está ahí para ti sin importar lo que necesites? Naturalmente, algunos chicos son mejores en este aspecto emocional en comparación con otros. Pero si tu chico se niega a ayudarte incluso cuando lo pides, eso está mal. Simplemente no está involucrado emocionalmente contigo o en la relación. Y es hora de ponerte primero y salir de ahí. Cinco, se desaparece. No hay nada más frustrante que conocer a un chico que realmente te gusta, llegar a conocerlo y luego simplemente desaparece de la nada. No responde a tus mensajes de texto, no responde a tus llamadas. Y simplemente no escuchas de él. Eso, hasta que regresa arrastrándose así un par de semanas después lleno de excusas. No, no lo escuches. Si te está engañando y regresa cuando le conviene, es porque te está usando. Solo regresa cuando necesita o quiere algo. Este tipo no tiene miedo de herir tus sentimientos. Solo está pensando en sí mismo. Te nombraré algunas de las razones más comunes por las que los chicos usan el truco de desaparecer. Ya sea que todavía tiene una relación con otra persona, está en otras citas, está evitando ponerse demasiado serio contigo, prefiere pasar el tiempo con amigos. Todo se reduce al hecho de que te está usando y más que feliz de dejarte en cualquier momento que le emplazca. Bueno, antes de continuar, si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación, dame un like si te está gustando el video. Comenta con el hashtag AMOR. Los dos videos recomendados del día de hoy son... Número 6. Evita las conversaciones sobre el futuro. Cuando están en una relación, es natural hablar sobre el futuro juntos. Ya sea que se trate simplemente de planificar una fecha futura, unas vacaciones juntos o dónde se ven en los próximos 5 años. Es una conversación que podría estar evitando de vez en cuando. A veces, la conversación es mucho más directa y simplemente se trata de, ¿a dónde va esta relación? Si está evitando todas estas conversaciones, es porque te está usando y no quiere comprometerse. Si responde con un, no estoy seguro, esta es otra señal de alerta. Es seguro que simplemente no quiere decirte la verdad. Te está usando o por sexo o por dinero, etc. Y no tiene planes a largo plazo para la relación. Siete. No te sientes especial. A veces, ya sea que un chico te esté usando o no, puede reducirse a un presentimiento. Piensa en cómo te trata tanto cuando estás fuera como cuando estás solo. ¿Sí? ¿Es amable? ¿Es considerado? ¿Le importa lo que estás pensando o sintiendo? ¿Quiere que te sientas cómoda y cuidada? Todos estos son signos de un chico al que le gustas y quiere que seas feliz. Si faltan en tu relación, entonces vale la pena considerar si solo te está usando para otra cosa. Recuerda, mereces que te traten mejor. No te conformes con menos. ¿Quieres un chico que se desvive para asegurarse de que te sientas especial? Ocho. Tiene mala reputación. Todos conocemos el atractivo que conlleva salir con el chico malo, ¿verdad? Puede parecer divertido, pero tiene un costo. Si un chico tiene mala reputación, generalmente es por una razón. Así que piénsalo dos veces antes de entablar una relación con él. Si bien es tentador pensar que puedes cambiarlo o que solo tendrá ojos para ti, rara vez es así. Los chicos malos son más probables a que no cambien. Usan a las personas y obtienen lo que quieren. Tú podrías no ser la excepción. Antes de empezar a salir, pregúntale a tus amigos y a sus amigos, ¿cómo es él como hombre? Obtén otras opiniones sobre su carácter para que sepas en qué te estás metiendo. Nueve. No te dejará acercarte a su teléfono. Todos podemos proteger un poco nuestros teléfonos de vez en cuando, incluso si no tenemos nada que esconder. Pero si nunca te deja acercarte al suyo y se lo lleva a todos lados, al baño, a tomar algo, a todas partes, es porque no quiere que veas algo. Si te está usando y te está mintiendo en el proceso, la forma en que actúa con su teléfono es una señal segura. Un chico leal que no te está usando estará distraído sobre a dónde va a dejar su teléfono. Lo tirará en el sofá, lo va a dejar en el banco de la cocina o incluso se va a olvidar de dónde está. Un tipo que te está usando nunca lo dejará fuera de su vista. Puede tener otras chicas de lado que te está ocultando o posiblemente en otra relación comprometida. Si tu chico siempre parece tener el teléfono pegado a él, es posible que esté pasando algo más. Diez. Aparece sin ser invitado. Aunque tener a tu novio en la puerta de tu casa no es algo malo, si constantemente entra y sale como le gusta, ya prácticamente vive ahí, es posiblemente que se esté aprovechando de ti. Ya sea que no pueda pagar su propia casa, no tenga un trabajo o lo echen de la casa donde vivía. No debe asumir que puede vivir en la tuya. En este caso te está utilizando por la estabilidad que tú tienes, un lugar en el cual pueda alojarse sin tener que pagar por ello, yendo y viniendo, como quiera. Si estás feliz de que esté ahí, asegúrate de establecer algunos límites. Reconoce lo que está sucediendo y haz que funcione para ambos. Incluso puede significar pedirle que pague algo de alquiler mientras esté ahí. Once. Hay algo en ti que te dice que te está usando. Solo tú puedes captar esos pequeños detalles que te hacen sentir que te está usando. Si crees que te está usando y no te sientes feliz en la relación, entonces es hora de salir. No pierdas tu tiempo con alguien que apenas te da un segundo pensamiento. Te enveneces mucho más. Si no te sientes cómoda en una relación y te preguntas si a él le importa o no, eso debería ser suficiente para convencerte de que no está funcionando. El señor correcto está ahí afuera esperándote y no planea aprovecharse de ti en el proceso. Es hora de seguir adelante y encontrarlo. Aguanta por él, porque una vez que encuentres a este tipo, todo se sentirá bien y no te preguntarás si te está usando o no. Mis corazones ahí se los dejo. Los quiero empoderados y felices. Les dejo este video para meditar y nos vemos en el siguiente, en la segunda parte. Vamos a completar los 20 puntos, ¿ok? Si eres nuevo en mi canal, sé mi corazón. Suscríbete, dale a la campanita, dame un like, comenta con el hashtag amor. Ayúdame para que YouTube me recomiende y el mensaje llegue a muchas más personas que lo puedan necesitar. Pasen un excelente día. Pasen un excelente día.